Estamos en Pineda de Fosca, celebrando el cumpleaños de mi hijo, Eric, hoy 6 de septiembre del 2014. El nudo es más que todo por los lados de aquí. Y se enciende la llama. El nudo es más que todo por los lados de aquí. ¿Qué es la corredita de aquí del perrito, Carla? Está atrás del coche. Deben dejar quemar mucho la carne porque se seca. Lady. ¿Quién es hoy? Carlos. Es porque está allí. Están haciendo bien machón, no Carlos? ¿Qué ha pasado? Javi, Javi. ¿Ven? Papi Robert. Se le subió el fuego. Javi, Javi. Está adelante. ¡Javi! 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 Bueno, les explico. Ahí vemos a Lady. Eloisa. La señora Norma. La señora Norma. La señora Norma. Aquí vemos a la señora Carla. A Don Robert. Ahí vemos a Guillermo. el padre. Eso es lo mismo que a mi... A Jordi. Lo hijo de Javi. Qué rico, eh. A Tire. A Brittany. Ahí está Mieri. Ahí está Fanny. Ahí está Fanny, la esposa de Javi. Ahí está Josías. Ahí vemos a Gracia. una foto gracias una foto, a ver, así ahora sí ahora, eso ahora un beso así un beso así y ahí vemos a Koki ahí vemos a Koki bueno, y allá vemos a Javi hoy le estamos celebrando cumpleaños a mi niño, a Lery que hoy cumpleaños Guillermo también Carlos, ¿vas a comer algo bonita? sí, porfa ahí vemos también al cumpleañero que el lunes es su cumpleaños 8 de septiembre del 2014 ¿cuántos, Guillermo? ¿cuántos cumples? 15 15 15 más 10, 25, 27 ¿cuántos, Guillermo? 30 30 31 31 32 Con la pelota No quería jugar Guille ¿Qué tenemos hoy día? La pelota ¿Qué está parado? Guille ¿Tú dejaste aquí? ¿La lo hizo? No, la lo hizo no creo Tíralo, no, tía ¿Qué te hemos jugado? ¿Qué te hemos jugado? ¿Qué le rica? ¿Qué le rica? ¿Qué? Y yo ahí te lo traje Bicho, bicho, bicho ¿Dónde va? ¿Dónde va usted? Yo lo hizo así Bicho, ven aquí Ven, ven Toma aguita Bicho No, 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 no Ven aquí Llegué No, no, no No, 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 no No, 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 no Lo hizo un poquito No, 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 no No, 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 no Bicho Algo llora Salgo? ¿Cómo se debe? Sal de ahí, hombre Se mojo un poquito Pero ya Todo se relojaba ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Para! 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 ¡Gie! ¡Escója Josía! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ciatra! ¿Se ve de aquí? ¿Se ve? ¡Si sale de aquí! ¡Anda el tío! ¡Ah, sí! ¡No me lo quiero! ¡Nadie me quiere! ¡Me siento muy cómodo! ¡No me lo quiere! ¡Joder, el baño! ¡Ahí se hace! ¡Pongo ahí, vale! ¡Ahí está el baño! ¡Ahí está el baño! ¡Ahí está el baño! ¡No me lo quiero! ¡Atrás del árbol! ¡Qué sé! ¡Qué bien! ¡Eres unidos! ¡Eres unidos! ¡Eres unidos! ¡Eres unidos! ¿Qué tal? ¿Cómo salió mejor? ¿Con... ¿Con cáscara o sin cáscara? Con cáscara. Con cáscara salió mejor maduro. ¡No sé qué! ¡Cuánto no me vuelvo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora, no se ve un! ¡La pala, la pala... ¡La pala... ...con el sofá o así, con el agua... Y había el tio diciendo que es moleria. Y el de la pala, que se va apropando con el papo. ¡No pasa bien! ¡Tío! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, este es el día en que naciste, tú has sido y serás una bendición para todos, un regalo del Señor. En que este cumpleaños nos vamos a celebrar, unidos a tu familia, que en tu cerello estará, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo tu familia para ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos juntos nos vamos a celebrar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, este es el día en que naciste, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos juntos nos vamos a celebrar. Cumpleaños feliz, 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 cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, 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 cumpleaños feliz. Josia Yo ando muy en las perras Ponte, 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 ponte la foto Ponte, ponte, ponte A la segunda edad, a la segunda edad La tercera edad, la tercera edad Gracias Josia, ponte ya para la foto Josia, ponte ya para la foto, rápido Ponte ya, rápido Gracias ¡Bicho! 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 vine aquí uno, dos, tres ¡Feliz cumpleaños, Edi! ¡Feliz cumpleaños, Edi! ¡Feliz cumpleaños, Edi! ¡Viva cumpleañero! Viva cumpleañero, ya está viva cumpleañero. Patata. A ver, a ver, diga la patata. Patata. Sí, gallo, te saludo. Patata. A ver, que muerda la tarta el cumpleañero. ¿Quieres comer la tarta? Yo sí que la voy a hacer en mi cumpleaños. Espera que mi Guito Robert no me ponga. Parte, parte. Guito Robert, espero que tú no me pongas, como vi en ese vídeo. Sí, ya lo vi, eres tú al final. Cógele ese, cógele ese. Parte, parte. Hace la mirada, por mi amor. O sea, sale. Bueno, cortó de verdad. No lo cortas de verdad. A ver, ya lo parto. Ya con ustedes grandes, a la cuenta de quién tenemos que mandar el pastel. Esa puede tener tres nervios. A ver, corta&a, no se le quiten los dedos. Eso. Eso muchachito. A ver, tú solito, Eddie. Este es todo el pastel. Ese solo, este es solo. Sí, pero bien pues. Eso. ¿Eso? Ven. Sufre la carlita. Este perrito no me da de mi tamaño. Es para el porte hijo. A ver, antes de partir para usted póngase una foto ahí los abuelos ahí. Póngase. Gracias. Foto. Foto gracias. Foto. No, yo hacía nada. Foto, fíjate. Te digo la gracia. Este es mi cumpleaños. Foto, ahí yo, te digo la gracia. Fíjate a mi izquierda. Rápido que me lo como. A ver, a ver, la foto, la foto. Este perro bien entendido aquí en el suelo. Rápido que me lo como. Pantado, eh. No aguanta estar haciendo una presión de tantos niños. Ahí hay, patatas. Erick mira aquí patata di patata ya sale y Josia ven para acá a ver que les doy parte coja el servillete para darle parte toma la espérate que la voy a tomar una foto para con Carlos a ver a ver Josia aquí conmigo a los tres a ver Erick a ver Josia acá con el tío gracias ahí ahí Josia levántate esta foto con la cartera vale ahora yo le reparto un poten con el Erick a ver a ver a ver aquí Erick conmigo a ver los dos el cumpleañero a ver ahí ahí va el cumpleañero foto ahí va buen día su foto sonría porque no le estamos dando al bebe allá que está solito con el gorrito que se ha quedado tómale pobrecito a ver el futuro cumpleañero viva el cumpleañero viva los cumpleañero viva los cumpleañero tómale tómale una foto ahí justo a los cumpleañero a los cuatro cumpleañero claro ¿quién cumpleaños de este año? yo a Lery a ver a ver a la mía de agosto de agosto de Josia vale Guille los cumpleañero de este año Carla ¿cuándo es? ahora el 15 16 16 16 la señora Norma también a ver los cuatro ahí sale Jordi Josia ponte ahí a ver venga los cumpleañero de este mes Josia ponte ahí Josia ponte ahí Josia ponte ahí te tomo un apunto a ver a ver cuáles son los cumpleañero de este mes ahí están los cuatro ponte ahí Josia para la foto ponte para la foto ahí ponte ahí con el tío ponte ahí ponte ahí cogelo tú ahí Guille eh a ver Josia Josia la foto la foto la foto comete la foto comete la foto sonríe sonríe la cámara sonríe 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 a la fuerza y dice brita de todo en él como la que sale brita patata 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 eh ellos porque los cuatro cumpleaños en este mes hola feliz cumpleaños a los que cumpleaños a los que cumpleaños en agosto ella en agosto eso este este la britán y en julio este a los cuatro que sí ya está y por allá está el Jordi en diciembre ya está no este Erick eso no lo le pones no ella comerá harita carlos aquí a los cuñes 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 a lo họ no hola hola 境 tarlo número mal da carlos ¿Qué pasó al cumpleañero? ¿Me la to' dejando sin tarta? Es que no puede ser, es que no puede ser. Pero muy bien, muy bien. ¿Eso también no está grabado? Muy bien. ¿Y a mí qué dice? Claro, está muy bien, está muy bien que pida, mi amor. Está muy bien. ¿Y Josías? ¿Y Josías? ¿Pero Josías tampoco tiene? ¿Y a poco, mire? ¿Qué pasa, pote? ¿Quién te ha repartido el pastel ahora? Yo. ¿Y a mí? ¿Qué pasa con los lados? A Josías le di un pedazo bien grande. ¿Sí? Qué bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la leña? A la... ¿Y a Leo? No, ella no come, ella no come. A mí, al sobrino y al hijo no le salen. ¿Quién se estaba quedando sin pastel? ¿Quién se estaba quedando sin pastel? No, 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 no. Dica este día, Dica. ¿Qué bien dice el bicho? Quien no llora, no mama. ¡Hijo! Si él no lloraba, no le daba. Déjame el baño. Déjame el baño. Está guapa, piña. Dejame el baño. ¿Dale? ¿Cuál es el baño? Dejame el baño. Ahí vamos a reventar la piñata. ¡Ay! Déjame el baño, ¿no? ¿Está abierto el baño? Sí. Vamos a... ¡Quédame! Yo recuerdo el baño. Yo recuerdo el baño. Porque se está deshaciendo todo. Y se va a ir a un lado. ¡Mira! 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 ¡Mira por ese rojo! Todavía no. No va a estar... He tocado. ¡Voy por ese verde! ¡Voy por ese verde! ¡Va a romper la piñata, a ver! ¡Ponete! ¡Azul! Yo voy por ese rojo. No, aquí hay unos cuantos. A ver. Yo voy por el azul. Yo voy por el azul. Yo voy por el azul. Yo voy por el verde. A ver. ¡Ya! Yo voy por el verde oscuro. ¡Piñata! ¡Piñata! Yo voy por el verde. Mira, mira esto. ¡Piñata! ¡Papá! ¡Piñata! ¡Papá! ¡Guala! ¡Y un lobo! ¡Papá! 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 Ese es blanco Ya está, ahora compartimos los vasos Dejalo aquí porque ya no tengo más Bueno, luego lo vamos guardando Está cansado Porque tiene una mosca Eri, gracias Eri, tu te comiste todo el pastel Eri, el Eri ¿Ves? Yo pienso que le he comido Ay, como duerme chiquitín Por ahí José ha dejado el pastel ¿Vasía, te comiste el pastel? Sí, mami, es ese Hay tartas, amigo O se la ha tirado No quiero más, no señor ¡Ya! Esto es China A ver Espérate, espérate el mío ¿O pensó así? Mira Eri, pensó que la tarta está en la basura Y ya está en la basura Eri, toma colita ¿Colita o agua? ¿Agua? No, toma colita Esos churros ahí Toma colita Toma colita Hay agua, eh P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Se está golpeando, está ahí. ¡Aaah! Ese es un problema de Coca-Cola mismo. De Coca-Cola pasa. Usted se calaba. ¿Qué es la mosca? La mosca en la nariz. Córrele a la mosca. Esa es la mosca. La idea sería comprar un par de tubos así. Partido en mitad, a la altura del ancho del carro, del coche. Y poner un tubo en el centro, en palmes, para cuando quiera hacer un banco de hierro, ¿sabes? Los tiras, le pones el hierro en el centro, un refuerzo en medio, que una los dos de estos. Tranquilamente se acerde para saltar. En vez de esto, que no aguanta mucho. Vale, ¿dónde iba esto? Aquí, ¿no? Pongo para allá, para la piñeta, la cámara. Sí, dale vuelta, dale vuelta al huevo ahí. Venga, va, vamos a partir la piñeta. Venga, va, vamos a partir la piñeta. Venga, va. A ver cómo, que se estabilice. Venga, ya, porque ya está... Estaban esperando a ustedes para... ¡No esperen! ¡Ya está! Osillo se está tirando rojos, papi. Papi. Los siete cuñados parados, para allá echar la camisa. Ahí, ¿no? Venga. A ver, venga, va. A ver, venga, va. Espérate, espérate. Espérate, vamos a poner el video. Sí, el móvil. Ah, está viene con clonera, papi. ¿Con qué van a partir? Para tirarla. Eh, Leri, ponte Leri. Ponte Leri. Ponte Leri. Ponte Leri. Ponte Leri, ponte Leri. Eh, 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 eh. Vamos a cojar. De nuevo. Cuidado, ah. La mamorita. La papá. Ya está. Ya es lo mío. Ya es lo mío. Vamos a hacer. Vámonos. Espérate, espérate, que falta otro. Espérate. Espérate. Mi compañero, ¿dónde están? Mi compañero no alcanza, pues. ¿Dónde está el compañero? No alcanza. Espérate, tu compañero, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, Britney. Britney. ¿Puedes hablar de la palabra? Britney, todavía no. Jordi no. Jordi, Jordi. Jordi, Jordi. Jordi, Jordi. Ya le digo yo cuando la coja. Leri, ¿pudió hacer más? Leri, no. Leri, no. Ya está. Leri, ya gorrito. Cuidado, la niña. Gracias. Ponte gorrito. Ponte gorrito. ¿Cómo te metas ahí? Que guay. El, toma. Ven a la otra. Gracias. A ver, que vayan todos los pequeños ahí por los guetes. Vale, está acá. Ahí concursan todos, ahora sí. Para el perro. A ver, todos los pequeños ahí adentro, a ver. A ver, todos los pequeños ahí medio ahí. No, 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 no. Estoy ahí. Ací me tembilo un pequeñito bien pequeño. Pero uno por uno, uno por uno. Espere, espere. Espere, espere. 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 Espere, que pasa aquí. Ahora debajo, ahora debajo. A ver, uno jala uno. Si no lo jala, lo suelta. A ver, espere. Todavía no. Suelta. Espere. Está... Ahora. Venga. Espere, no tire nada. No tire, no tire. Ahora. Espérate. Espere. El camarógrafo está lento. El camarógrafo está lento. el camarógrafo está lento. A ver, échale la foto. No. Venga, va. Todavía no, todavía no. Todavía no. No, fácil, no. Todavía no, la foto, la foto. Ya está la foto. E, nope, nope. ¡Ahí no se meta! ¡Mira para acá! Por ahí hay ratones, dijeron que había ahí. A ver, ¿a quién le gustan las serpientes? ¡Sí! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Sí, de caramelos! A ver... ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! Jordi te dijeron que no, te viste. ¡Hazte lo que tú! ¡Ya! ¡Sal de ahí Jordi! ¡Arráncate tu cuerda! ¡Ya salde ahí Jordi! ¡Por haber arrancado la cuerda! ¡No! ¡Por desobediente! ¡Desobediente! ¡A ver! ¡Uno! ¡Esperar! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga! ¡Yo les cuento! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Ya salen los codos! Ese va indiando no va a estar! ¡Es que no sabían! ¡Échale agua! ¡Échale agua! Échale agua ¡Échale agua! ¡Cállate rápido! ¡Qué gracia socorroso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esta es la gracia! ¡Guillermo deja por el niño! ¡Qué muchacho! ¡Qué malos que sos! ¡Venga va! ¡Osea, que pasó! ¡Lunosía! ¡Lunosía! ¡Tengo todos estos! ¡Mírame conmigo! ¡Tengo tres tirados! ¡Mirame conmigo! ¡Mirame conmigo! ¡Mirame conmigo! ¡Tengo tres! ¡Mirame conmigo! ¡Más que tú! ¡Más que tú! ¡Allá hay más caramelos! ¡Este son míos! ¡Vení para allá! ¡Toma! ¡Yes ¡Mir ama! ¡Mirures! ¡Mirale! ¡Mirales! 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 ¿Quién tiene esto? Este es mío, este es mío ¿Y Josías? ¿Qué pasa con Josías? Es que Josías no sabe de lo que era una piñata Josías, ¿Has cogido? No, una bolsa ¿Una piruleta? No, una bolsa Haga una bolsa, que no me caen tanto A ver, ¿Qué ha cogido el niño? A ver, a ver, enseña al niño Esta es mi una pelota ¿Qué ha cogido? A ver, enseña a ver ¿Qué ha cogido? A ver ¿Qué ha cogido? A ver Te he hecho una foto Espera, te he hecho una foto Yo voy a comer uno de estos Mami, mira cuántos que ha cogido A ver, la gente la voy a comer Uy, tenes tiempo A ver Yo pensé que había agua adentro Por eso no me arruiné tanto ¡Hola, Carla! Yo tengo más que todo Ya tengo hielo Ya tengo más ¿Una bolsa quiere? ¿Una bolsa? Sí ¿La bolsa del perro? No ¿La bolsa del perro? No ¿Qué hago? Yo tengo más A ver Crecón ¿Qué hago conmigo? No ¡No! ¿Y si vois? Ellos están los perros No Mira No ¡ Vejo un montón ¡Vejo un montón! Me voy a caer ¡Vejo el montón! ¡Vefjo un montón! ¿Qué me da salte? No ¿No Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy. Vamos a tomar una comida. Vamos a tomar una comida. Este tiene tres más medias. Este es uno grande. Uno mediano y uno pocos. Mira. Mira. Cuatro kilos. ¿Quién te tomaba? Revisa, revisa. Yo no lo tomo. 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 Yo tengo caramelos para los tomados. No lo tomo. Es la yaya también. Ve. La yaya. Ve. 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 Lo que cogió. Para Roma. Para Roma. Para Roma. Y ni se enteró el chiquitajo. Míralo. Tengo un poco de harina. Yo con el quince. vi. Ve lo que dice. ¿Dónde está Leonela? Vale, sí, es con la cola Que ya no cambie aquí ¡Pobre novia! No quiero que te cambie ¿Este por quién? ¿Este cuenta? ¿Este cuenta en tuya? ¡Pobre novia! Ya, cuñada Adiós Cuídese Pórtese bien No sabe Te creo en guasa Allá en sal será Ahí salió un poco de polvo ahí Venga ¡Anda, no venga! ¿Quién sos? No, estoy tratando de un carro No, estoy tratando de un carro ¿Qué es el choro? No lo tengo No lo puedes, gracias ¿Qué es Guillermo? ¡Brittany! Guillermo ¡Brittany! 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 ¡Gracias por todo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga, el George! ¡Venga, el George! ¡Venga, el George! Yo cogí mucho ¡Mira! ¡Eri! ¡Venga, mi Norma! ¡Cuidado! ¡Está con la lengua fuera! ¿Está recogiendo una pelotita? ¡Sí! ¡Nordi! Bueno, hemos celebrado el cumpleaños de mi niño, el Eri Lo malo es que no ha podido estar aquí en este día, pues, su madre le ha tocado trabajar pero bueno está donde tiene que estar ve ahí lo que dice la ¡Venga! ¡Venga! A ver A ver, a ver, señora Norma A ver, ¿dónde tiene que estar la Leo? Está donde tiene que estar ¡Venga! 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 ¡Eri! ¡Mira cuánto te... ¡Venga! 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 Ve, lo ha partido Ve que se Está bien frito, eh Mira, mami norma, mira como suena este Mami norma